El día de hoy nos hagan el favor de acompañarnos. Muchas gracias a todos ustedes, pero sobre todo a ustedes, a los ciudadanos libres de Amecameca. Hoy es un día importante para la gente de ese municipio. De verdad que van a tener la posibilidad de tener un gobierno cercano a la gente, un gobierno ciudadano. Hoy es el registro de la planilla del municipio de Amecameca. Aquí frente al licenciado Isidro Andrade, que es el encargado de ese registro, pues vamos a firmar precisamente el mismo. El registro de nuestra candidata de Movimiento Ciudadano al municipio de Amecameca, Denise Jaufen Torres. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Denise Jaufen. Bueno, la continuidad de los trabajos seguramente porque hemos trabajado durante muchos años. El proyecto de Movimiento Ciudadano siempre se ha caracterizado por estar cercano a la gente, por ser un proyecto que en todo momento, no solamente en los tiempos de campaña, sino en todo momento ha estado ahí con temas sociales, con temas deportivos, de salud y obviamente entonces creo que la ciudadanía lo que exige hoy es justicia. Justicia ante los servicios sociales, justicia ante la seguridad, justicia ante la salud, justicia ante el desarrollo y la obra pública. Eso es lo que creo que la ciudadanía hoy no solamente merece, pide, sino por ley nos corresponde dar. Sí, por supuesto, soy una mujer que he vivido toda mi vida en Amecameca. Sé perfectamente, de ahí vengo, de la necesidad. Vengo del trabajo y entonces vengo de la calle, del esfuerzo y por supuesto que tengo claro las necesidades de mi municipio. La 3 de 3, que les quiero decir que en cuanto esté evidentemente iniciando la campaña, daré el primer día mi declaración de intereses, mi declaración fiscal y mi declaración patrimonial. Una de las cosas muy importantes también en los temas que siempre he defendido, los temas de las mujeres, este 3 de 3 que también pedí. El 3 de 3, que el Instituto Electoral sea, lleve a cabo lo que ha aprobado en días pasados. Que no se le dé registro a candidatos que sean deudores de pensiones alimenticias, que sean, este, que tengan denuncias ante el Ministerio Público en torno a la violencia contra las mujeres. Así es de que esa es la exigencia que hacemos, no solamente estoy segura que yo, miles de mujeres, que allá afuera lo que queremos es que haya justicia para todas.